Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. El día sábado, 13.30 horas aproximadamente, se hizo presente esta parejita en el destacamento especial, número 138 de Yao Yao, dando cuenta que habían sufrido un ilícito mientras encontraban su vehículo estacionado dentro del predio de Puerto Pañuelo. Ante eso, bueno, se le recibió en el escrito, en el escrito ellos refieren de que le habían violentado uno de los cristales traseros de la camioneta y le habían sustraído una serie de pertenencias, mochilas, carteras y todo eso. ¿Describieron qué les habían sustraído y si esta sustracción involucraba documentación, que es a veces lo más complejo para un turista extranjero? Sí, describieron una serie de elementos personales, ropas varias y documentación también que tenían ahí en el interior de la mochila. Remarcamos esto, es un predio que está bajo la custodia de una fuerza federal a partir de ser un área portuaria, ¿no? Exactamente como está concesionado y al ser un área portuaria, tal cual vos lo mencionás, se encuentra una fuerza federal ahí haciendo la cobertura de seguridad, nosotros simplemente hacemos recorridas por el perímetro y bueno, recepcionamos todo tipo de escrito en base a lo que suceda en el estacionamiento o dentro del predio ahí de Puerto Pañuelo. Esto no inhibe a la participación policial, digamos, ustedes toman la denuncia y eventualmente de haber novedades, de producirse allanamientos o desarrollar una investigación, esto forma parte de la intervención de ustedes, ¿no? Exactamente, es así, nosotros en este momento estamos solicitando los registros fílmicos del lugar como para ver qué nos pueden aportar, damos conocimiento a la unidad fiscal temática en turno, al cuerpo de investigaciones judiciales y se tramitan las actuaciones tal cual lo prevé la reglamentación en vigencia. En la viralización que han hecho los turistas se los ve muy angustiados ante este episodio, ¿esta era la situación en la que llegaron a la policía también? Exactamente, creo que todo el mundo que sufre algún tipo de ilícito de este tipo se angustia y es entendible, ¿no?, de parte nuestra y bueno, la facultad también es de contenerlos a ellos y tratar de darle una solución al problema que ellos trajeron.